Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Snickers en un nuevo vídeo y hoy os traigo una Jordan 1 Mid, Teal Purple o Aqua, tal cual, hay esos dos nombres barajados en internet, en Goat, en Hype Boost, se llama Aqua pero en Snickers New lo han puesto como Teal Purple, así que bueno, comentaros ese modelito, aunque bueno, sí que es verdad que si os muestro mejor el código, aunque en mi descripción vais a tener el modelo literalmente lo primero, para que lo busquéis si tenéis esa duda, comentaros, cajita normal y corriente y ahora sí, zapatilla bastante bonita, la verdad que ok, sí que verdad que por el precio obviamente de 140€ no te la voy a recomendar, ya empezamos el vídeo así, que no te la voy a recomendar, pero si la encuentras por 100€, 90€, una cosa así, pujando y demás, ok, por ese precio sí, pero al final 140€ ha ido mejorando durante 3, 2, 3, 4 años, la lengüeta la han mejorado bastante, porque ahora está mucho más acolchada, se verá que ya plástico, pero bueno, más resistente que antes sí que es, entonces bueno, a ver, antes te costaba 120€ o 130€, bueno 120€ creo, y claro, han ido subiendo el precio, no tanto como las Jordan 1 Hype, y comentaros que en este caso sí que viene con el papel, el número 23, característico de Jordan, pero en algunas no aparecía, en la Jordan 1 Hype tampoco, en las Air Max Dome tampoco te ponen papel bonito, entonces bueno, comentaros que por lo menos el papel es bueno y con el número 23. Comienzo el vídeo mostrándoos la zapatilla tranquilamente, vais viendo el par, muy bonito, de momento no he visto ninguna imperfección, a lo mejor podemos ver algún pegote de pegamento y demás, que lo mostraré si lo veo, pero en este caso no es el caso, nunca mejor dicho, bastante bonito, un acierto este colorcito de color rojo en ese Air Jordan, por lo menos visible, muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver por tema de colorway, y bueno, comentaros que al final mitad zapatilla, pues son blanco y negro, no tiene mucho misterio, y luego tenemos tres colores por la parte trasera, se verá que no es un par con muchos detalles, vídeo cortito, más o menos espero que sea, no quiero que sea un vídeo de 12 minutos, así también pues vosotros estáis más a gusto y veis el par rápidamente, entre comillas, ¿no? Tampoco quiero que dure 5, así que bueno, comentaros, cierto es que ya se me olvidaba, comenzamos con los cordones que ya es costumbre en el canal, no viene con ninguno extra, cierto es, lo tengo que comentar, y a ver, bajo mi punto de vista hubiera añadido unos cordones de color blanco, porque al final zapatilla si me pones todo negro, mala lengüeta también en negro, si claro, si la lengüeta me la pones blanco, pues bueno, los cordones aún lo entiendo de color negro, pero bueno, comentaros, así veis un poquito mejor en esta parte de la punta que es blanca, se ve el contraste, son de buena calidad, lo que he comentado por ejemplo en las Jordan 3, que habéis visto el vídeo si sois seguidores del canal, bueno, pues estos cordones los podemos encontrar en las Jordan 3, en las Don y demás, cordones que le puedo dar un 6 fácil, la verdad que un acierto en este caso en las Jordan 1000, pues un acierto que hayan puesto estos, porque me parecen buenos, no son malos, os van a dolar bastante, no como algunas adidas de cordones, o algunas converse, diría yo que casi todos los cordones de las converse son malos, entonces bueno, depende, y comentaros lo que viene siendo ahora sí, a ver, obviamente se van a formar las arruguitas, no sé hasta qué punto la fricción con esta parte de aquí, con la punta, se cree en negro, porque yo tengo una Jordan 1 Hike, que en este caso sí que se formó negro, pero eso ya depende del material, de la suerte que tengas y demás, sí que es verdad que siento el cuero como blandito, ahora sí voy a quitar los cordones y demás, pero yo creo que no, a ver, la verdad que se siente bastante blandito el material, me gusta bastante, había comentado al principio del vídeo que sí, 140 euros, han ido mejorando la lingüeta, materiales y demás, que susto me ha dado, bueno, no sé por qué se pone sola, ha habido una mejora en los materiales, pero claro, como lleva plástico, por eso os he comentado que por 100 euros o así, bien, por 140, viendo cómo está el tema, que lo aplasto, y no se forman arruguitas ya de por sí, te las puedo recomendar, le puedo dar un 5, por 140 euros, un 5, por 100 euros ya le puedo subir a un 6, un 7, así que, lo dicho, para uso diario te lo puedo recomendar, ok, si se moja no pasaría nada tampoco, porque al final el cuero y demás, pues lo limpias con un paño, con una valleta húmeda y ya está, lo pasas y se limpia, pero bueno, comentaros eso, sorprendido, contento, no, porque lleva plástico, pero bueno, sorprendido por lo menos, quiero seguir con la parte del medio, me parece muy bonita, la verdad que las vi en tienda y dije, a ver, obviamente las tengo que comprar y también acaban de salir más o menos, es verdad que en StockX no está, hay muchísimos pares que se tienen que poner las pilas en StockX para que aparezcan, porque solo aparecen en Hypepush, en alguna página de zapatillas y poco más, a lo mejor en Goat o poquitas páginas realmente de reventa, estoy diciendo, entonces claro, una pena que no podáis hacer puja en StockX, así que bueno, comentaros la parte del medio, que me parece muy bien el acierto con lo que viene siendo el sus, el material ejido, no veis lo que viene siendo ningún pegamento, habéis visto que bueno, aplastando y demás, todas las costuras, más luego el Air Jordan por ahí de color rojito y por la parte trasera, bueno, la parte oculta del par, izquierdo en este caso, como podéis apreciar, ninguna marquita, ningún hilito, ninguna mala costura y al final bueno, tenemos lo que viene siendo ese aqua colorcito por aquí y por la parte delantera también, por toda esta zona del tobillo tenemos el mismo color y acabamos con lo que viene siendo el purple, el moradito, con este rojo, no sé, rojo frangüesa, la verdad que sorprendido, sinceramente no me esperaba yo que este colorway lo hubieran añadido en un par de Jordan, creo que es el primer colorway así distinto, no sé, comentadme si habéis visto este color, literalmente este colorcito rojo, pero bueno, comentaros que me parece bonito y bueno, habéis visto que de lejos también, pues el par gana bastante con negro, obviamente con todos estos colores, sí o sí, te lo puedes poner incluso con una suadera mostaza si quieres, con un pantalón verde, sí verás que es muy ponible, aunque parezca mentira si vas probando, con suadera roja por ejemplo lo que la tengo por aquí, con suadera roja pues más o menos también pegaría, así que por ese aspecto, lo he dicho, si la vais a comprar y os gusta, tenéis que estar contentos con el par. Siguiendo con la parte de atrás, junto media suela que habéis visto que bueno, la media suela está bien, perfecta, al final esta media suela creo que la llevan utilizando la Jordan No Mead años, años, años y años y en este caso blanco y negro, muchísimos más, así que bueno, y parte de atrás, perdón, que no viene ningún piquillo, ninguna raya ni nada así de fábrica por el estilo, así que perfecto, muy contento también con los bordados y demás, espero que lo estéis apareciendo todo bien, con la luz, bueno, directa que le está dando al par, que también juego con eso, mucho mejor, y también vais viendo como el relieve con lo que viene siendo la luz solar, pues en este caso se ve perfecto. Comentaros, lo mejor del par bajo mi punto de vista sería la lengüeta y la parte de dentro, todo el contorno de la zapatilla al llevar plástico, pues no es lo mejor del par, obviamente, entonces, tengo que comentar la realidad del par, repito, tres veces par porque sí, y lengüeta muy gordita, sí que es verdad que no es que sea muy flexible, por así decirlo, porque está como ahí erguida, pero bueno, estáis viendo que más o menos lo aplastas un poquito y bien, ¿no? No molesta obviamente, pero bueno, tenemos este bordadito, bueno, bordadito, no, no es bordado, bueno, bordado lo que viene siendo esta zona de aquí, pero como tal no tiene su relieve, perdón, me había equivocado, y bueno, bien, comentaros que me parece muy bonito el color, la verdad que pues con el rojito que al final combina, a ver si lo podéis apreciar, sí, rojito y tal, lo único que el naranjita no pega mucho ahí, pero bueno, bien. Y por la parte trasera veis también la etiqueta, y comentaros, la tela es la misma que la parte de dentro donde metemos el pie, de muy buena calidad, acolchado está bien, pero siento como un espacio entre este acolchado de aquí y la tela, hay un espacio, no sé por qué al aplastar, siento como hay un espacio, una capa ahí de goma espuma, que no es todo compacto, creo que hay una capa ahí de goma espuma, y hace ahí, sí, es como que tiene aire dentro, entonces bueno, comentaros eso, sin más, al final, pues un comentario que yo quiero comentaros todo, la verdad, mis impresiones y demás, se me hace complicado sacar la plantilla, así que bueno, es de color negro, espero que lo podáis apreciar bien, tenemos de color rojito ese Jordan por ahí, y realmente un poquito más, sí que es verdad que se puede borrar fácil, no son como la Jordan 3, o bueno, Jordan o High, que seguramente aguanta, pero este, bueno, no me convence mucho, así que bueno, lo que aguante, aguanta, y la tela de la plantilla no me convence tampoco mucho, ok, bueno, es salvable. Comentaros el onfit, mientras lo vais viendo, muy bonitas, al final comentadme qué os parece, pero espectaculares, y aquí no me voy a andar mucho con rodeos, al final, tu te habitual, si no has tenido ninguna Jordan, pues te recomiendo, si yo gasto la 43, pues la 43, si tú gastas la 40, pues la 40, no bajes ni subas. Yo, bajo mi punto de vista, si quieres bajar 0.5, puedes bajar, yo he bajado, yo he tenido Jordan de 42,5 y no había ningún problema, entonces, 0.5 más, no. Y poquito más, espero que te haya gustado el vídeo, dale like, si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que estoy muy cerquita de los 3.000 suscriptores, y lo quiero celebrar con todos vosotros, aunque solamente con los de España, por tema de envío, un sorteito en enero, de zapatillas de bebé, para tenerlo ahí a disposición y demás, para Latam, cuando se siga creciendo, se siga creciendo y demás, obviamente, os tengo en el punto de mira, muchísimas gracias, Latam, la verdad, muchísimas gracias, y al Comproto Global también, y comentaros si me puedes apoyar solamente si puedes, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, win to win, os ayudo, cualquier cosa que tengáis, solamente si puedes, muchas gracias, y chao.